Quiero que veas este lugar, un local de aproximadamente 50 metros cuadrados, con licencia de barro, para entrar a trabajar ya en una zona muy transitada de Borreño, junto al Polideportivo de Lobete. ¡Dame un vídeo! Como te decía, una zona muy transitada, Calle Calvo Sotelo, junto al Polideportivo de Lobete. El local que quiero que veas es este. Desde ver el interior quiero hablarte de dos aspectos que para mí son fundamentales. Primero la zona, como puedes ver, semi-peatonal. Y segundo, la anchura de la acera, que te permite poner varias mesas. Ahora sí, vamos a verlo por dentro. Aproximadamente 50 metros cuadrados con tres zonas. Esta primera, de mesa y barra, cocina y baños al fondo. Ahora quiero que veas las zonas de trabajo. Esta, la cocina. Y seguido, la barra. Con todo lo que necesitas para entrar a trabajar ya. Sexto en un local, con licencia de barro, mesas dentro, mesas fuera y la posibilidad de poder ganar la vida ya. ¡Ven a conocerlo!